Oh, bello Caigüeyna Luz de mis ojos, rayos de luna Oh, bello Caigüeyna Luz de mis ojos, rayos de luna Distrito de Vilcomarca Cuna de los guanujuyos Distrito de Vilcomarca Cuna de los guanujuyos Ahora es Caigüeyna Mi gran distrito, mi gran distrito Andaba mi bicha y coto Y con su río guayaba Andaba mi bicha y coto Y con su río guayaba Es mi valle tan hermoso Es mi valle tan hermoso Caigüeyna Bañado por los ríos guayaba y huancachupa De clima sin igual Mi chay y coto Valle albombrado de calle de azúcar Donde tomamos Un buen y exquisito cañazo ¡Salud, hermano! ¡Gracias! 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 Todos te admiran Todos te admiran De tu paisaje Por tu grandeza Todos te admiran De tu paisaje De tu paisaje Por tu grandeza En tu suelo nacen las esperanzas De los hombres que luchamos Por un gran desarrollo Por un gran desarrollo Por un gran desarrollo Desarrollo Río Guayaga Río Guayaga Río Guayaga Río Guayaga Río Guayaga Río Guayaga Llévate en tus correntes Los malos pasos que yo he dado Por un grata maravampino Por una linda anda bambina Río Guayaga 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 y tu bacana